Así es, Manuel, buenos días, Nicolás, efectivamente, la alarma continúa en esta parte del cercado de Lima, en el cruce del Girón Raimondi, con la avenida Nicolás Sayón, porque ahí es el punto exacto donde está ese taller clandestino, dicen los vecinos del cercado que vienen trabajando desde hace más de diez años sin autoristas acción de la municipalidad. Ellos han señalado que desde el dos mil dieciocho, desde octubre del dos mil dieciocho, se ha así es, estábamos repitiendo la información, este taller clandestino pertenece justamente al señor Tazaico Donoso Luis Alfonso, ellos mismos, los mismos vecinos han entrevistado al señor, se han acercado a él, requeradas oportunidades, solicitándole que ya no opere más cerca a la zona, que deje de trabajar en este taller clandestino, porque perjudica la vida de las personas, es una quinta también en la que está alrededor, varias viviendas, son doce personas las que se encuentran perjudicadas en estos momentos, debido a que los bomberos han tenido que ingresar a sus hogares para poder apagar las llamas de fuego que empezaron desde la una y veinte de la mañana, según versión de los vecinos, y que Taza ha llegado a la altura de unos cinco pisos, a la altura de cinco pisos de una vivienda, ha sido la magnitud de verdad, los vecinos sorprendentes, lo que han señalado justamente ellos, se colaboró a controlar el incendio a esta hora de la mañana, continúan trabajando los bomberos solo para verificar si la zona se encuentra ya apta para que los vecinos puedan regresar a sus viviendas, ellos no han podido considerar el sueño, han tenido que dormir prácticamente en la calle con las pocas prendas de vestir que tenían a esa hora de la noche, reiteran la información ellos para pedir a la municipalidad de que se clausure definitivamente ese local ubicado en el Girón Antonio Raimondi veintiuno veintitrés en el cercado de Lima, esta es la información que tenemos para ustedes compañeros. Bueno, muchas gracias Esteja, esta es una tarea, es decir, el alcalde Muñoz, Jorge Muñoz, ha tratado, lo ha hecho mal, lamentablemente.